Música 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 Ura tau jamu, jamu pisang, kodong maliran Uwe suwe, ura tau ketemu, temu pisang, nengedusun kerajan Uwe suwe, ura tau jamu, jamu pisang, kodong nyetela Uwe suwe, ura tau ketemu, temu pisang, nengedusun kerajan Uwe suwe, ura tau ketemu, tumisun kerajaan Uwe suwe, ura tau ketemu, ura tau ketemu, ternyedusun kerajaan Uwe suwe, ura tau ketemu, ternyedusun kerajaan me assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah singpurun jawab salam tak dungani mugo-mugo akeh rezekini Allahumma doho umure Allahumma sehat awae Allahumma lunas utangi Allahumma singh utangi lali ya Allahumma singh munin amin banter ya mesti utangi akeh diwil alhamdulillah saget soan wanten priki kepanggih sedulur sedulur sedoyo nandur pari neng pinggir sumur wongsa gondosuli panjang umur nandur pari neng pinggir kali wongsa gondosuli akeh rezeki nandur pari urung urung nandur pari neng tengah sawah wongsa gondosuli kabeh barokah nandur pari rupa nireng wongsa gondosuli yo meteng bareng alhamdulillah saget soan priki jamaah jamaah oh jamaah Alhamdulillah Hai anak sopon bengok ibu anter luar biasa dalupun niki wargo di sanggondosuli urah atau wapuk kena nerak melumpuk dadi siji manung galakan tekat manung galakan rosa cilik awar cilik gede awar gede lanang awar lanang wedok nom tuwek kabeh melumpuk dadi siji sing cilik awar cilik sing tuwek awar tuwek sing nom sing lamang ganteng ganteng sing wedok sing nom yow ayu ayu sing tuwek yuh yuh nyawabrut nyabrut nganggu minyak wangi tasa blamka reksona kuliwat serebel wangi bareng bayi duk tuwek tuwek serebel remason masuk angin oe komplet sedoyo wargo ngomplumpuk jadi siji pengen meresani jaranan lestari budoyo sing duwek sepeda motor yang numpak montari diwi-dwi sing duwek mobil yang numpak mobilnya diwi-dwi sing duwek bocow ya se han y yo se han me engañado a quien a quien me engañan se han las de la siempre se han mord en se han complet para hijau y sus padres y sus padres suena la chanel se han si dicen no junto a todo ibu ibu sehid bu es alhamdulillah que ayaciné en el jalanan mangkuk ngarep jilbabian ngar capellam que pueda ser lo que todo lo que hace esto es así si esto es ya, eso es así todo esto es así tiene que ir eso se da a sieht si es un pedazón es el pedazón que la mano es que se exige esto es de Joe que dice de tejer la boca del pedazón si se rebellan el pedazón que era el pedazón no roh beratil ikuto se perawan gong duwebuju pecah vedok orang bete ruwek ruweknya teniku nah wikita hebat dipangan temen 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 tahu en karo kue no kaisa huyob rukun para warga gondosuli Alhamdulillah ayem tentrem huyob rukun mulia tinoto urep enak iku manggon tengdisa ngeteniki wes tidak terkontaminasi dengan perubahan zaman sing kuto geger sing kono kono geger tapi tengdisa tetap aman arekopo-opo singgah edwi umpamoto pingin makan gedang ya gedang edwi kareng jimu umpamoto pingin pingin makan kates yuk kates edwi pingin makan jeruk yuk jeruk edwi pingin makan ndok doke pitek doke diw pangan walah sangklir alhamdulillah lagi kuyob rukun lembang bunyi nganyi musiknya enten mas ini orang enggak oh iqwi iqwi kagwwi bila beloknya berapa hai 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 tol cahe emak cahe-cah tol caheji kontrol es es bahagia lalu suruh terimakasih bapak bapak ibu bapak 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 ibu bapak bapak habis ini ibu nembang orang-orang orang ini kita nembang melaku en pasar sore-sore nunggu pacarku ngantiyah ini oh ya mas percil macak dingam tenggam ke masuk lagu MSN ngarami cari miko yo cempeh masih yo cempeh tapi bucai ganteng ngelor ngidul bucai ancen meneng tengok-tengok karorodok mas percil bucai rojok ngomong gendeng tak biasa tenang gue mesti gue mesti jujur gendeng gue gue paling tidak menghibur warga masyarakat gondosuli menghibur masyarakat gondosuli itu gampang deh gampangnya lo ngomong apalagi dengan seni jalanan marimas budoyo hehehe ngapur ngapur deh lu tari budoyo ngurau itu dulu nilu nom nom ganteng ganteng sing tadi jarangan ngasih cilik-cilik ganteng-ganteng ayu ayu Oh ngak bisa raisin tapi tenang no eh apa jenisnya lesari budoyo ini dua dokter bareng dokteris apa itu jane opo aku rano wijan nya kiai lo moong nek goblok ya kayak kue 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 dudu dokter apa? kue kono seng lagek dicekal polisi dimaskan jeng tati lho dek yo 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 que yo y nosotras ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿y quién le dice? entonces ¿qué es? que es el libro ¿alas cuílas tanzące? ¿alas cuílas tan recesiado? ¿no? ¿no es cuílas tan業? ¿me dices que te escucheas? que pobo a pobo a pojo más muy mal la gente no no cumplo en los que suje 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 or a foe n collisions a ti tabá remoto de largo maximum con ti corbu y reinane mati yotilem en aquia guadri sayo armo ke pedok konsumarane ee yae ee ee y ee ee y ee no 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 lo que es no si no si más iba hay y y ya ya Blog G Lib fark La pidemistr enlightenment Fijich Bitcoin los hermanos chicas con sp города ire cows estamos estșes vamos muy pronto eh 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 funciona es ya right es un chico gli prometono , mi rendo e 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 Cuando le van a borrar en verdad ay 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 ین ya es la historia es la historia en la historia no te felicidad no tienes ver nada asalante ya de director es verdad no necesidad no necesidad la historia no vaco no ya en los de jangkri gengong jangkri gengong bocone percel Utele botong masih obotong pocai ayu masih ayo ke Dwe untuk ¿Apas al orang dio por oang? ¡Aquad du y sí! ¡Tak tukocke un tup alsú! ¡N影 y obede mambú! ¡Aquad du y sí! ¡Aquad tu tukocke un tupalsú! ¡N影 y obede mambú! ¡Tak tlata ni! ¡Suscríbete al canal! que quer mu meyek que quer meyek to'ngko ga cuek memang percil rai gedek anjani anak ibungan wongo era jaranan tradisi tulung agung tulung agung tulung agung bikin kesenian jaranan radiyakendang sepul rio kendang tulung agung gila mulanya wong usaha usaha begini usahaku mulanya wongyijenaknya urep 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 ini sakit tembong petang buruk u usaha rupun i iman siempre perciけど noee pero nosotros realmente no es ahora si vayan a presionar si vayan a presionar esto se עםaje que pienso que gracias si vayan son que no 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 una tú eso la ¿ kyudor eh 据éоїó óvvvvvvvvvvvvvvvv para ir al caro para ir al caro para ir al caro si, ahora lo hago es así le pasa gelo lo hice lo hice lo hice cuando yo teniendo tigre, si quieres de agua ¿Cierto? ¿Ager alguien? ¿Eso? Lo que tienen ¿No? ¿No? ¿La mano? ¿No? ¿No? ¿Qué wal Estados Unidos? ¿Qué tal? ¿Eso es lo que? Claro ¿Eso? no es lo ojo ¿Puede? ¿Eso es lo que hebat? ¿Verdad? Si, ¿Verdad ¿Eso? ¿Solo que más? ¿Eso es lo que separece? ¿No? ¿Eso es lo que hace? ¡Cáんと lepati el a loco ¡Más, ¡Más,Más,Más! ¿Aquí ahí mismo? ¡Ahí está, ya, 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 ya como cuando mucho mas 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 los que hay apiunos muchas veces muchas veces hay apiunos ¿Quién voy a mandar al opiunos? ¿Quién las cosas? ¿Quién le voy a que mi pelnuda? ¿Quién me parece una persona? ¿Quién es una persona? ¿Para lo suena? ¿Sí? ¿No? ¿No hablamos? ¿No? ¿Ja, oye? ¿Para lo suena? ¿Para lo suena? ¿Para lo suena? ¿Dó? ¿Por? ¿Estamos? ¿Nos directamente? ¿Por? yo yo no soy yo me iba a comer por ejemplo yo, yo, yo yo, yo, yo yo, yo yo te amo yo te amo ¿qué diceme? ¿sí? yo me gustaría que hicieras ¿sí? ¿sí? ¿no a ver qué? ¿no a ver qué es eso? ¿sí ? ¿qué? 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 como se ve que lo arruz lo como ahora se ve el malo ¿el disculpo? ¿cela el piano? ¿no? no, no, ¿sala? ¿cela el piano? ¿cela el piano? ¿cademó el piano es barril, no? ¿cela el piano? no hay que hacer mal A ver cómo voy a hacer mal y si que lo voy a hacer malo ooooh y si, yo en mi hijo ese trabajo yo en mi hijo ¿No sé mi hijo? buto eso ¿ya está bien? no es así ¿verdad? 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 no no en es feliz euro lo que es que se refrigeran en este un hijo pues acá es de la reda aquí es del otro lado es el mismo es de la gente respecto a lo que es el mismo y los de la gente ¿no? 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 lo que es lo que piensa que ee, ¿sí? si se lo narraba así hay que me arruca ¿sí? ¿cá lo peen? ¿Qué se puede dar? Llegu ahí la huella decimos que lo lezita la huella ¿Como lezita ahora? Te lo arroba, que me gustó mami, si me gustó Pablo, lo están bien, lo tengo Tello lo soo, a darme, da la huella a darme, a darme La limoas que quiero fue una o sea Parliament todo lo sé ap lang y federal las que la si ¿io ya menjauhi narkoba Oh ya jangan minum-minuman keras ya liman itu harus bisa menjadi tontonan dan tutunan sing kebakta tanah oke 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 visi misi visi misi sementing jangan menemani mas-masih mbak-mbak eh mulanya sakit banyak sekali yang namanya obat-obatan terlalang ya tolong jangan sampai diudik-udik wis apa diudik-udik Master di jangan mendekati minum-minuman keras lah contoh nih batu banyuaki warna biografis enggak oleh tapi larak enggak masalah sih itu termasuk minuman Oh iya itu termasuk jangan sampai sarakan Oke ayo awade ngilik nih ya liwat lagu lagunya deh ya Pak haji umayli ramah sarang marang Oh ya maaf umbilo raja negretnya teci marilah sarang matuh merahkan arah omayra maya so marah marah allow ngayal lagui Marah Mati lo lahirah rata gwe punah biskuit Roma yookarur prongguan Hai haji rumai ramai ya oke dilakukan mereasan tiga oke saya sebagai Soneta grup dan saya sebagai haji roma-irama dan ini adalah hajingan yang akan me voy a irama saya memegang melodi dan dia akan memegang seterung ketipong iya ya saya akan bernyanyi dengan suara satu dan dia dengan suara kiri saya melodi dia akan ketipong coba di itu sih ini ayam lebih tes itu ya kita jaman lawa semua itu saya kan aku perlu ya lah aku kan aku tunjukkan lah enak enak paling tidak tunjukan jati dirimu sebagai wong banyuwangi kendanganmu ngangguo pengalaman baiklah ya sobat semuanya pendengar semuanya masih bersama dengan soneta group and kamu semua sungguh teruelu ha 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 marmut sungguh terlalu lagu Mira Santika selamat menikmati penyanyi aku sehendang terus tak terus nih ngurung para melodi nih siap dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku cinta padamu dulu aku memang cinta sekarang kau telah merusakkan hidupku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku sekarang tak 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 aku tak mau tak tak aku tak mau tak 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 kau tak mau tak kan bapakmu botak no la almacen no lo haría no, no lo haría no, 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 no no, no, no es batu, es lelelén, es racons eh, tu presión con la channe es dukér, eh, lo haría ¿si qué? en donde, ayú, no le voy a ¿só? eh, ¿eh? ¿mieres queso, no y? es dukér es batu ¿as de gas? entonces lo haría ya, ¿cuá? ¿Oh ah sor ε diambilante? Espera que una y me lo que se me diga Oh, aquí, va a mi Me lo que lo que se me diga Me lo que diga ¿Puédo lo que? ¿Verdad? Que lo que se me diga Ayo Me lo que diga Me lo que diga Me lo que diga Me lo que diga No como lo diga no, no en la misma ¿estás a ti ties? si tienes a ti ties no solo ¿estás, te ties? si tienes que necesitas en la narco 3 narco no tienes te papelas no tienes no tienes es que no tienes que necesito no tienes que necesito no tienes que generar no tienes que tener la música adu-adu-adu-adu-adu-adu adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu 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 adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-ad y en lewab acura kelingan 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 ding y en lewab aku kelingan gubukai diem tak guleren ning caga keba ecat tulisan ecatnya gak naik tulisan warno abang tondoy seh prawan iya ngono dek seh iya dek toh kue kok ya apa aku roh ee aku yang melok seneng wadah 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 nungan aku libiya tobi ko eh ayo terus senang ee gubukas moro bian nate tak guantum tersenang terus terus enggak tersenang 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 tanpa bantal tanpa klose bot abote yoka rombok rondo eh ini apa gunanya kabutan tersenang gubukai nganti nanti urah bakal ali ku bukai u bukai kebak cerita terus trato pan sacro me apalda 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 3g ya 3g ya 3g ya jorok toh, no iso jorok isi nero kan lo enak rege ya mas ya ok 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 siap compañía Magonna magry maghhh Mumbung Se que estánто engañando ir para las muñas en si soamos es malo su 정말 ции de si oye dewey mas llag ook ィ la muda generasi otras hö哈哈哈 rahasia narkotisha ilan narkoba sabuh-sabuh minum mm-mm-mm casa loya machen l de pancar no cambia pergantian musim pergantian musim hay de saegypti si hay de mangas que tiene penyakit gemar-menggambar demam berdarah si hay penyakit que jengklong penyakit gemar-menggambar demam berdarah demam si hay de moco si hay penyakit que jengklong si hay penyakit deram-perdanam demam-menggambar demam berdarah mulai ini kudusnya hati-hati kebersihan lingkungan selokan birsii selokan birsii itu penting kembungan air itu harus dibersihkan karena nanti kalau makan sama biayaan maka tidak aturan maka tidak aturan bisa ada penyakit yang kegelap-gelapan itulah disenteri itu penyakit yang kegelap-gelapannya apa disenteri disenteri lah nah itu dan juga bagi adik-adik harus harap dibawa diimunisasi karena kalau tidak dibawa diimunisasi nanti penyakit kertas polio kertas polio itu makanya harus hati-hati orang kudusnya anak dofa itu kebersihan sebagian dari pada iman orang paling beresih ibu-ibu kok bisa ibu-ibu beresih yang ngapu apa ibu-ibu umbah-umbah apa ngepel apa ibu-ibu pahlawan kebersihan berarti yang paling penting paling beresih ibu-ibu beresih apa? beresih mengganti ya beresih aku beresih banget ya karena orang ini beresih aku kok bisa ini aku ini ini Pak Sondik Pak Sondik kalau mau ini aku pipisnya nggak obat bener-bener siap ini alah orang mungkin iya pipis nggak obat? obat apa? obat apa? obat apa? obat apa? obat apa? obat apa? ini pipis nggak obat? obat? obat apa? obat apa? obat apa? tutul-tutulnya tim orang lain orang lain orang lain apa? anjuran pemerintah harus dilaksanakan sebagai warga negara yang baik apalagi cukup dua anak karena mengikuti anjuran keluarga bercelana itu kalau keluarga berkat aku loh berencana keluarga bercelana berencana maksudnya direncana negara aku kembali anakmu anakmu alhamdulillah telur yang lu enggak apa ini enggak apa ini enggak apa ini jadi enggak apa ini ini baik tapi saya bilang aku liburan kan ini liburan liburan panjang anakmu anakku 6 ini dua anak Stadion itu 6 yo no quiero ir a tomar el mal de vacuete me llayaba me llansate ygda whoopla me dame taca en a pijo en no fui nomes ygbi lo ro ro pi telur lupi i papad papi 5 los namundacion Tus No no Namuncito ías y yo como crystall明res jipi kuro Kuro kool a i Nampup No 6 x c kuro kuro kwam kuro mo de entity cite as ¿Qué es lo que yo? Yo, yo tengo si G.I.I.L.O. Si G.I.P.I. Yo R.O. 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 Yo tengo que ir a la gente que el G.I.L.O. R.O. ¡Ah! ¿Qué? 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 No, yo tengo que ir a la gente. Ya ampun ¿Qué? ¿Sepien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién va auuuu? www.as encres Shiny puiserijk ¿Quién va a O região. Nanti kalau acaranya sudah selesai para el canal hasta el final en el continente vamos a ver para todos hielbap así que nos vamos a ver la gente de Jehová. Yo hay wajita que esto no se está limpiendo. Para el pueblo no se está limpiendo de entonces bien dicen ya. El que ya está vía. Él se vuelva a ser limpiendo. En realidad, vamos a ir limpiendo. Vamos a ir limpiendo. Vamos a estar ahí por mi lado. Tengo la mano. Cómo se está limpiendo. No me sé cómo lo, maestro. así es que conocí a los otros el marido el marido que conocí a los otros así que el marido deloc yo a flan the ariella en el a bar en el mahe y yo esta rama. es que hay 3 y 3 Microsoft. ¿Qué te dice? Oh si lo hacía. ¿Ya? ¿Incipi? Ah. ¿Te dice que está? Si no se raro en la vida. ¿No? ¿No? ¿Tá si mal. Él es que se presenta aquí. Se hubo la una время de la una belaza. ¿No se va? ¿No estaba eso? solo tampoco, vale ahora estás guiendo con jeuda con el señor ¿Pero rego? PARO ¿Pero elegir asim 생활 EBA Thank you ¿Bueno que Dr. Espaillo oi ¿no un novio a desde hace falta ? ¿de qué sé que...? ¿me acordé? WW tUE S ¡ic..." me acordé Mi fijo y de las iglesias sanitarias de compadre se así que seалы seaty sepora yo si ¿por qué te gustaría peor ¿cú debas para mí, sobas? ¿pás mí, juegas es muy bien ¿cúate? 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 ¿cúate decided ¿cúate de? ¿de la boca de bill Cinnamon? ¿quí otra vez que una de roma, ¿cúate Cindy? ¿cúate de la boca, no tengo ligo... ¿no hacemos nada pues? ¿cúate? ¿cúate de la boca... ¿cúate? ¿cúate? le pas간 hai mapas- mapas dan le pas간 sehat ya baby bagrei tan Langata único lebih buono juga kesehatan itu penting en 않는 musim mudanyi ternyke Ketak menjaga kesehatan kebersihan kuduh di Joko lingkungan es engot作-cutor kudu direziki karena musim pancarubah perubahan musim itu no soy un no no hay no puedo hablar con lo que ocurre si no lo dicho si no lo dicho si hablaba con lo que ocurre si ya la gente está entendiendo ¿qué? ¿qué fue? ¿qué fue lo que ocurre? ¿qué fue lo que dice? ¿qué fue? ¿pulto? ¿y dice que se fue mal? ¿y dice que anda tomando la mano? ¿le poniendo un buen tiempo en el entero? a todo el entero del entero el entero de al terino de policía del empleo de sistema de aislamiento de el sistema deöttores qué te molestia pues yo respond Private la lique ve he hecho el espíritu en el reto la consulta y hele ¡ pressured! si teんなheart buh soubes, ¿ah tímbe? si, te están buscas ¡es down! sí, la escuela, se Bull cosa selles Ruth ¿es Saí rápido? donde está la mal autoría y siap maleng Melayu ¿No hay que Melayu? Cbody estát. ¡Bancar! ¿Y a company? ¿Por qué no se les lleva a Melayu? ¿Por qué no se les lleva a Louise. M vuestro es porque es que es eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces sólo para que el psíquil sea? Hay que... Que la gente, porque la gente se va a... Como cuando les hablan. ¡Ah! ¿No se va a ser una de grito de grito ¿ah años? no porque nos vieron eso los vieron malas lo ven Police de la Dios si no se ofrecer lo vieron la vieron ¿cómo no lo vieron malas? se es que no se dejeron malas no lo vieron malas si no se dejeron malas aún la vieron malas es que no se dejeron malas ya está bien y está bien ¿mas de mi camino será el pueblo entonces, yo quería buscar ahora mismo te pido 500 pesos ¿y está en eso? cada vez ¿cuá que de mi camino será? 박a different a ti decfe y como en porque se hace que이나 c SE lle lo que viene a poner, que duermos en la cancang, llame de cesar la que llame de cesar la ni entonces llame de cesar la mojá la mojá llame de cesar la más llame de cesar la es que está ok no es que nos está ok en el paréntesis, sobre el급io cuando la gente muerta si es que la gente no es que aproximadamente estómago soy yo di que está ¡ah si está listo ya? ya pasendes ¿es que está listo hasta mismo? ¿ya wello a部分 estoy sintero ¿estas ahora sumen ¿es que me enseñe? muchas ves en las me ancianas en las suites 录 Connoo, Sue de cál football y ahí en el pueblo de r화yde que los miles PD y ahora en casa conmigo todo él Sadio si sabe que eso son Idioten que eso es unido que? así es la faltaką en el momento favorito ok en radio a mí mam 무사 está trabando estaba entonces eso escribe Hisp kingdom el mundo como digo voy a la voy a iba vasana es de he sevan lo que no es eso que un un eh 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 he en el ciemio en la ciudad me lo heído no me lo heído en ella ья entonces en el en el el en la quiero pocos en verdad porque raro matur aượ, ya matur a ya matur a esperamos a bajas nos viene nunca nos hace te 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 Ciento de dice no En cintura, había hermano Hay hermano Hay hermano, hay hermano Hay hermano, hay hermano Hay hermano Ya malo Hashtenlo Hormo a la Hormo a la Esa es muy bueno Salta bien Como puedes hacer Esa es malo Es malo Gracias Malo Uro, sepapga. Uro, sepapga poco. Uro, sepapga tete. Sepapga bien. Uro, dite. Terus tukak no tekan. Coba, coba, coba. Coba. Uro, así es. ¿No hay en el día más? ¿Aquí de bien? ¿No? No. Es que pide bien. Es que pide bien. Es que... ¡No hay que decirlo! ¿Qué te permite? ¿No eres más? ¿Cómo? ¡Gracias! así que no te gozamos me dice que mi ¿y yo ya sepanlla grabando también ahora haz un montón de ofensión y, ¿qué le vas a ser más grande? ¿porque si se vea bien? ¿y lo tienes más grande? es muy difícil, eso es genial ¿y lo vas a ver? ese lo que fuera he 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 como quiero que este atento se tu me mueve hasta que yo me empate para que te varelo así las tiendas de rebonding ya ampu na ya ampu na si rebonding ¿Pero de Semerabang? the endo de Semerijau se viene la palawang ¿Esto no me molesta? Ahí me molesta Me molesta Luego, antes changed Me molesta You surgeon, me molesta Me molesta Me molesta Ya yo, me molesta Allá. Amén Amén Ceb Rahmen Amén Amén he 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 ya ampun so tengan balik ke sorot ikilo malah que yo wiros a pek lo varias veces de todas ellas así Kathy la 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 vive notic ¿Pero? ¿Los? 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 ¿Eh? ¿Dijo ustedes? ¿Los? ¡Eso! Bien, lo sé. ¿Los me fiance? Sí, ¿luy? ¿Los? ¡Los, me parece que esto se puede hacer un trauma con Samurata ¿Para qué, lo que soy? y 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